La verdad es que hay día, ¿no? Estar acá, créanlo que para quienes formamos parte del Centro de Anafra Argentina, que tiene la sede en las ciudades de Buenos Aires, que depende de la Casa Anafra, que está ubicada en Amsterdam, en el último lugar en donde vivió Ana, y para quienes conformamos el paso educativo es una alegría enorme, hace varios años vamos recorriendo la provincia, distintas localidades, después vino la maldita pandemia, y retomamos este año la presencialidad, y hace un poco menos de un año nos juntamos con Andrea y con otros docentes de distintos lugares de la provincia, y en aquel momento, yo creo que fue en febrero, dijimos, bueno, tal día se va a inaugurar la muestra en San Carlos, y ahí Andrea agarró la fecha y no la dejó más. A partir de ahí, Espacio Educativo conoció gente hermosa de la localidad de San Carlos, con quienes venimos trabajando y coordinando algunas acciones para que este espacio se pueda llevar adelante. y creernos que cuando nos decían que, bueno, siendo más o menos una ciudad de determinadas características en cuanto a la cantidad de población, y nos decían que íbamos a tener 40 días aproximadamente, no es que no le creíamos, pero creíamos que estaba demasiado entusiasmado. Sin embargo, hoy esto es una realidad, y creernos que para nosotros, ustedes, que se han capacitado, que tal vez llegaron el sábado con algunos temores, algunos miedos, algunas sensaciones de no saber bien a qué venían, para nosotros ustedes son el corazón de este espacio. Es decir, que hoy, de alguna manera, le entregamos lo que es esta muestra que han recorrido muchísimos países y muchísimas locales acá en la provincia, se la entregamos para que ustedes la puedan contar, para que puedan multiplicar, no solo el mensaje de Ana, sino también las distintas situaciones que Ana tuvo que vivir y que probablemente, como se decía hoy, muchas de esas situaciones en las que ella le tocó vivir, hoy de alguna u otra manera se puedan estar repitiendo. Porque la historia nos sirve para eso también, para generar memoria. Y la memoria tiene que ser una memoria activa para intentar hacer todo lo posible para que no repitamos los errores del pasado. Y muchas veces, el ser humano le gusta tropezar varias veces con los mismos errores. Es como que somos bastante repetitivos y a veces no nos damos cuenta que están pasando cosas. ¿Y por qué hoy la vida de una niña nos convoca después de 80, 90 años? ¿Por qué hoy el contexto de una Segunda Guerra Mundial que se transforma en un verdadero genocidio nos convoca a hablar de cosas del pasado pero que tienen mucho que ver con el presente? Y creo que nos convoca porque lamentablemente hay cosas que tememos que se puedan volver a dar, que se pueden volver, que pueden volver a ocurrir, pero hay cosas que también están ocurriendo. Entonces, este espacio de la Fran nos sensibiliza, nos transporta un poco al pasado, pero nos da herramientas para trabajar el presente y construir un futuro mejor. Y vaya que es importante, porque cuando una persona es agredida, cuando una persona se siente víctima de algún hecho de agresión, de algún grupo, de algún mensaje, de algún discurso, esa persona sufre. Y hay que estar atentos a ese sufrimiento, pero no solo estar atentos para observarlo desde lejos y para paralizarlo. Hay que estar atentos para ver cómo podemos actuar para que eso no ocurra. Entonces, esta muestra que tiene que ver con la vida de Ana también nos enseña los distintos roles que ocuparon distintas personas a lo largo de la historia. Y normalmente cuando vemos algún hecho de violencia, nos quedamos en observar quienes han sido los agresores o los victimarios, quienes son los agredidos o las víctimas. Y por ahí no nos damos cuenta que hay otros roles en hechos de violencia. Y en este caso, en el Espacio Educativo, en el Centro de la Francia Argentina, trabajamos con la idea de que hay dos roles más. Uno que tiene que ver con el observador, aquel que mira y tal vez está paralizado y no puede hacer nada, tal vez no sabe qué hacer o tal vez, por qué no, le pueda resultar indiferente el dolor de la otra persona. Pero ponemos mucho énfasis en el rol del protector, en impulsar espacios de protección, en tal vez saber que para generar esos espacios de protección también hay que ser creativos, no caer siempre en los mismos mecanismos para tratar de pensar, imaginar que podemos ser protectores de distintas maneras. Y es así en donde estos guías se transforman en facilitadores y van a trabajar un espacio que se llama libertad de reflexionar y van a trabajar y van a tratar de llevar adelante esta observación de estos cuatro roles para que cualquier persona que venga aquí, sean jóvenes o adultos, puedan darse cuenta que existen esos cuatro roles. Después vamos a ver cuánto podemos ocuparnos, no siempre vamos a poder ser protectores, pero sí vamos a saber que podemos trabajar para llevar adelante ese espacio de protección. Es así que para nosotros, desde el Centro Anafral y Espacios Educativos, este es un lugar también para escucharnos, para expresarnos, para conocerse. Está excelente esta situación en donde haya chicos de distintos establecimientos, seguramente muchos se conocían, pero se conocían y tal vez acá intercambiaron otras opiniones y esto también está muy bueno y esto ayuda a encontrarse en un lugar de creatividad, un lugar para fomentar esto que le decía de la protección. Ana nos convoca hoy porque las cosas siguen sucediendo. Ana nos convoca hoy porque hay cosas que pueden volver a suceder. Nosotros lo hacemos desde esta muestra, en donde ustedes van a ser el corazón que va a latir y que va a transmitir cada una de las cosas que aquí van a suceder. Por eso, unas felicitaciones muy grandes y realmente un reconocimiento porque hoy se decía de esto de nueve horas por día que es intenso, pero qué sé yo. Valoremos estas cosas, pero valoremosla desde el punto de vista también de interpelarnos, a veces los adultos, cómo podemos hacer para generar estos espacios en donde muchas veces nos podamos sentir cómodos, cómodos en el mejor de los sentidos. Nosotros no somos parte del sistema educativo como tal, pero por ejemplo aquí tenemos un supervisor, docentes, directivos y nos gusta decir que somos como un complemento y que este tipo de cosas las podemos hacer porque se abren las puertas y los corazones de docentes, directivos, de escuelas, de funcionarios que nos permiten hacerlo. Así que estamos muy contentos simplemente terminar con una frase, con unas palabras de un profesor que de alguna manera es para nosotros el espacio educativo como una frase que nos ilumina. Que decía este profesor de religión judía, de esta religión que nos ha dejado muchísimas cosas, que hoy abrazamos y nos decía que a los diez mandamientos había que agregarle tres más. Uno, que no serás perpetrador, que no serás victimario, otro, que no serás víctima, que no serás un agredido y otro, que no serás nunca, nunca un observador pasivo. A esto que nos convocamos a ocupar ese lugar de la protección. En la escuela, en el club, en la ciudad, en el espacio público, en donde sea, saber que podemos proteger. Han escribido su diario gracias a que hubieron protectores. nosotros podemos dejar y hacer escribir muchos diarios con nuestro actual. Así que muchas gracias, muchas gracias al Intendente, muchas gracias a la comunidad, a toda la sociedad de San Carlos. Estamos muy contentos de estar acá, muy satisfechos de trabajar con esta gente que se ha roto el alma para que esto salga bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.